¿Sabías que la parte azul de la goma no es para borrar la tinta? Durante mucho tiempo se creyó que la parte azul de la goma funcionaba para borrar la tinta, sin embargo este mito fue derribado y se reveló su verdadera función. Pero si no es para esto, ¿para qué sirve entonces? Si bien existen varios tipos de gomas, uno de los más populares consiste la goma con un color rojo o rosa y otro azul mucho más rígido. La parte roja se usaba para borrar lápiz, sin embargo la parte azul parecía ser para borrar tinta, por lo que muchos la usamos así, pero no solo nos servía, sino que terminábamos rompiendo la hoja. Y esto pasaba porque la parte azul de la goma estaba destinada a borrar el lápiz de papeles gruesos, rugosos o de mayor gramaje, es decir, la función depende de la superficie en donde escribimos y no tiene nada que ver con el elemento que usamos para escribir y pretendemos borrar. Otro de los aspectos que hacía creer que este mito era cierto era el dibujo de la parte azul que parecía una lapicera, sin embargo lo cierto es que se trataba de un estilógrafo o rapidógrafo, un instrumento de dibujo que funcionaba con tinta china o aceite.